Hola a todas y a todos, saludo que hago extensivo a toda la comunidad universitaria, a todo nuestro estudiantado, profesoras y profesores y personal de administración y servicios. Estamos ya arrancando un nuevo curso, un nuevo curso que veíamos con optimismo y efectivamente parece que los indicadores de la pandemia son positivos. De hecho, la comunidad valenciana es la tercera comunidad autónoma con menor incidencia de la pandemia y tenemos además unos índices de vacunación incluso superiores a lo que se esperaba en el mes de junio. La cosa ha ido muy bien. Por tanto, tenemos una situación que en principio esperábamos a finales de agosto que podía permitir recuperar la presencialidad total en nuestras aulas. Tuvimos el lunes pasado una reunión con las conselleras responsables de sanidad y de universidades, todos los rectores y rectoras, y concluimos que la situación, cumpliendo con los protocolos sanitarios, que emanan tanto del ministerio como de nuestra propia consellería, podían permitir eso. A partir de ahí, en nuestra universidad se ha reunido el Comité de Seguridad y Salud, ha estado trabajando ayer y hoy, y la conclusión es esa, que vamos a recuperar en este momento totalmente la presencialidad, evidentemente tomando todas las medidas necesarias para, de alguna manera, poner líneas y que no haya transmisión del virus que está todavía entre nosotros. Se han tomado medidas, que veréis en los protocolos y los comunicados escritos, que se difundirán relativas al uso de mascarillas. Vamos a promover el uso de las FFP2 entre los estudiantes, por supuesto la ventilación, y tomar medidas urgentes para que se puedan establecer dispositivos de control de CO2 en los recintos cerrados, que como siempre procuraremos que estén ventilados al máximo. Por tanto, apelo a la responsabilidad de toda la comunidad universitaria y, en particular, a la de nuestro estudiantado, nuestro profesorado y nuestros responsables académicos para recuperar ya esa presencialidad. Además, estamos obligados. Nuestros planes de estudios son presenciales y así nos lo está recordando tanto la ANECA como nuestra agencia valenciana, la ABAP. Por supuesto, desde aquí quiero hacer un llamamiento también para que respetemos al máximo, con el máximo celo, todos los protocolos vigentes y los que se van a ir, de alguna manera, renovando en los próximos días, que tienen que ver con el uso de las aulas, con la convivencia en el campus, etcétera. Y también, por favor, quienes no se hayan vacunado todavía, por favor, es muy importante, no es ya por proteger a nosotros, es por proteger a los demás. Se ha probado que las vacunas están poniendo a raya la acción y el peligro de este coronavirus y son fundamentales. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a estar muy atentos a la evolución de la pandemia y sabemos que tiene prevista la Generalitat una reunión en cuanto pasen mediados de mes para evaluar cuál es la situación nuevamente y ver qué efectos pueden haber tenido las fiestas falleras o la movilidad que genera la vuelta de destinos de vacaciones, la incorporación a los puestos de trabajo. En función de eso, pues es posible que haya novedades, que haya que aplicar alguna nueva restricción o lo contrario, todo depende de cómo haya evolucionado la pandemia. Y bueno, pues desearos un buen comienzo de curso que formalmente iniciaremos el próximo día 15 de septiembre. Gracias.